Música Quise escribir una carta y guardarla en secreto Después escuché unas notas, preferí lanzarla al viento Y sé que nadie es perfecto, pero fui uno de los peores Y no es pa' presumirles, hay días que me arrepiento Me arrepiento, sí señores, hoy vengo a hacerle honores Por quien sigo luchando, una linda familia que me siguen aguantando A pesar de mis defectos, cada causa tiene efecto y hay que hacer las cosas bien Pues ahí tiene la cosecha y pueden llover los días 100 Dios ha de multiplicar lo que ustedes me decían Coseché lo que sembró, ahora sé lo que es un bro Y los consejos de un padre, hoy sin tanto desmadre Me la vivo a toda madre, gracias te doy mi madre Porque hasta la fecha, eres la gran guerrera No se te cierra el camino, de volada le abres brecha De usted traigo la clecha y en mis brazos van con tinta Traigo gracias Señor, por otro día más Porque pude despertar la dicha que tú me das Gracias Señor, te rifaste tú conmigo en el camino Donde muchos te abandonan Gracias Señor, por una linda familia Que en la vida me prestaste y porque siempre me enseñaste Que un soldado no abandona Y valorar personas que pusiste a mi lado Laura mi linda esposa, ya son muchas cosas Las que hemos pasado, ninguna nos ha quebrado Cuando el amor es leal, el corazón te ha blindado Dos hijos me han regalado lo mejor que hay en mi vida La que un día creí perdida y un ángel vago del suelo Tu corazón junté del suelo y juro no vuelvo a doblarme De veras que hace más fuerte lo que no pudo matarte Mantén lo malo aparte y mantente positivo Que pa' gustar la vida y hay un chingo de motivos Comentarios negativos, la verdad que no me importan Y es que esas personas ni ellos mismos se soportan Seguiré para adelante y no me importa que se oponga Si el destino está marcado, así te quites o pongas Gracias Señor, por otro día más Porque pude despertar la dicha que tú me das Gracias Señor, te rifaste tú conmigo en el camino Donde muchos te abandonan Gracias Señor, por una linda familia que en la vida me prestaste Y porque siempre me enseñaste que un soldado no abandona Y hoy quedo con especial dedicación Y hoy gracias Señor Y gracias a toda mi familia En especial Ya se la saben Gracias por todo Freddy Herrera La N.R. La N.R. La N.R. La N.R. ¡Suscríbete al canal!